Muy buenas pequeñucos. Hoy me apetecía hacer algo diferente. En lugar de enseñaros a hacer solo una receta, que también no os preocupéis porque os voy a enseñar a hacer un estofado irlandés sin artilugios extraños y sin uso ilegal de la magia. Pero en lugar de solo una receta quería algo más, una chispa de conocimiento extra de valor incalculable. Conocimiento ven a mí. Así que me dije a mí mismo en mi interior. ¿Por qué no les enseñas a utilizar un aparato que sea súper útil pero que casi nadie conozca? Y eso nos lleva a la olla de cocción lenta más conocida como crock pot. Un aparato para cocinar a temperatura constante que utiliza la porcelana o la cerámica para que el calor llegue hasta la última molécula de tu comida. Maldita sea pilopi cuéntame más. Una olla de cocción lenta consigue dos cosas principalmente. La primera es cocinar los alimentos a baja temperatura durante mucho tiempo. ¿Y esto para qué sirve? Muy fácil, las carnes quedan como si fuesen mantequilla. Las salsas de los guisos saben a trocitos de cielo. Y los vegetales se cocinan de una manera más elegante porque al no burbujear no se estropean. Quedan enteros, mucho más bonitos y lo más importante retienen mucho mejor el sabor. Pero a mí que me importa que las zanahorias queden bonitas. Quiero un trozo de carne, no un picasso. En ese caso el segundo superpoder de este aparato es justo para ti. Y para los que no tienen tiempo de cocinar o para los vagos o para los que prefieren invertir su tiempo en otras cosas. Simplemente pones todos los ingredientes dentro, tapas la olla, enciendes el interruptor y esperas de 4 a 8 horas. Sin remover, sin vigilancia porque no se pega ni se puede quemar. Y sin que tú tengas que dedicarle ni un minuto más, encender, esperar y devorar. Y no os preocupéis porque son de bajo consumo y no os vais a dejar la mitad del sueldo en la factura de la luz. Consumen muy, muy, muy poco. La mejor forma de que veamos cómo funciona es cocinando, así que vamos a hacer dos recetas. Un estofado irlandés tradicional, carne, zanahorias, patatas y una buena cerveza negra guinness. Y un guiso de pollo al ajillo que ya os adelanto yo que estaba buenísimo. Muy pollo, mucho pollo. ¡Comenzamos! Hay una cosa de la que no os vais a librar por muy olla de cocción lenta que utilicéis y es preparar los ingredientes. Primero las zanahorias, bien peladitas y cortadas en rodajas de medio centímetro de grosor. El puerro del mismo grosor ya ser posible sin que ningún espíritu del corte cuchillo os posea. Yo debía estar poseído porque las rodajas salen despedidas por toda la cocina. Al final os quedará algo así, que os vale tanto si vais a cocinar en olla de cocción lenta como en una olla normal y corriente. Un diente de ajo cortado en láminas, media cebolla bien picadita para darle sabor al fondo y las patatas que solo tenéis que pelar y triscar. ¿Y qué es triscar? os preguntaréis. Del latín triscare, yo trisco, tu trisca es el trisca. Que no es otra cosa que cortar los trozos de patatas solo hasta la mitad y luego girar el cuchillo para que la mitad restante se rompa. Así conseguimos un trozo irregular que se deshace con el calor y que pasa a formar parte de la salsa espesándola. Es un truco de abuelete ancestral para mejorar vuestros guisos de patata. La carne que se utiliza para un poderoso estofado irlandés es el cordero. En mi caso he pedido en la carnicería que me den una pierna de cordero descuesada y que corten el resultado en trozos como los que os estoy enseñando. ¿Puedes hacerlo con otro tipo de carne? Sí, pero no sabrá a un tradicional y mágico estofado irlandés. ¿Y qué más lleva a un tradicional y mágico estofado irlandés? Cerveza negra, a ser posible de marca Guinness. Este ingrediente junto a la carne de cordero hará que lo flipes a cada cucharada y que tu cerebro alucine con un conjunto de sabores que seguramente nunca has probado. Ahora bien, yo te advierto que el sabor amargo que deja la cerveza en la comida no es para todo el mundo. Si no estás acostumbrado o simplemente no te gusta, sustituye la misma cantidad por caldo de carne. Faltará ese toque amargo maravilloso, pero estará muy bueno sí o sí. ¡Perfecto! Ya lo tenemos todo listo, así que vamos a cocinar. Velocidad de la luz activada. 20 ml de aceite de oliva al fondo. La media cebolla picadita. El puerro en rodajas. Las dos zanahorias también en rodajas. El diente de ajo laminado. Los 600 gramos de patata maldita sea, ¿por qué no te caes? Te voy a reventar de un puñetazo. Los 500 gramos de carne de cordero troceada. 150 ml de caldo de carne o de pollo. Media cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita y media de sal. Y nuestra cerveza negra enterita que cubra la carne casi por completo. ¿Tiene que ser de esta marca? Pues no necesariamente, aunque es lo tradicional porque la fábrica está en Irlanda y el estofado es irlandés. ¿Debe ser cerveza negra? Pues tampoco es estrictamente necesario, pero aconsejo que sí porque queda muy suave y se integra perfectamente con el cordero. Os recomiendo el truco de la maicena. Es decir, añadir una cucharada de maicena en agua fría y remover hasta que quede perfectamente mezclada. ¿Para qué? Para añadirla al guiso y que la salsa quede más espesa y sedosa. Solo queda remover un poco para que se integren los ingredientes. Colocar la tapa sobre la olla y escoger el nivel de cocción. Uno para mayor tiempo a menos temperatura y dos para menor tiempo a mayor temperatura. Este primer guiso lo voy a tener en posición 1 durante unas 8 horas. La idea es que no os lleve más de 15 minutos por la mañana y que al volver de trabajo tengáis vuestra comidita lista y preparada para ser devorada. Por cierto, ya sabéis que en mi tienda de Amazon personalizada tenéis esta, otras ollas, los utensilios que utilizo habitualmente, electrodomésticos, ingredientes, salsas, todo probado por mí y con mi valoración sincera. El resultado tras 8 horas inunda por completo toda mi cocina. Huele a guiso milenario y a cocina de la abuela. La carne está perfecta, blandita y jugosa. La salsa espesa y desprende un olor brutal. Las patatas y la zanahoria están enteras, sin un solo rasguño, pero se deshacen con la mirada. El guiso en general tiene una pinta casera y tradicional. Esto un día de frío te da la vida. Te saca el alma del cuerpo, se da un paseo con ella por el filo de un arcoiris y te devuelve más feliz que todas las cosas. Y todo esto con 15 minutos de preparar los ingredientes y poco más. Ni lo he abierto ni lo he tenido que vigilar en 8 horas. Seguramente os preguntaréis cómo de blandita está la carne. A ver cómo os digo yo esto, está tan blandita que no necesito utilizar el filo de la cuchara para partirla. Literalmente se deshace cuando la tocas con la lengua, no necesitas ni masticar. Si queréis hacer este guiso en una cazuela de las de toda la vida, el proceso es más o menos igual. Solo que os recomiendo sellar un poco la carne antes en una sartén y saltear un poco las cebollas con el ajo, con la zanahoria y un poquito de aceite para que queden perfectas. Porque sí que es cierto que no se obtienen los sabores de la carne al pasarlos por la sartén ni el tostadito de la cebolla cuando se empieza a pochar. ¿Cuál creo que es la solución? Hacer ese paso previo en una sartén y luego añadirlo a la olla de cocción lenta. Otra de las dudas que os pueden surgir será probablemente esta. ¿Qué pasa si metemos trozos de carne más grandes? ¿Puedo cocinar un costillar entero o un pulled pork para que me quede más blandito y sabroso que si estuviese buceando en una piscina llena de chocolate derretido? Vamos a verlo. Un puñado de ajos picados y trozacos bien grandes de pollo que en realidad vienen impuestos por las dimensiones de mi olla. Las hay más grandes en las que podrías meter un pavo entero si quieres. Un puñado de perejil picadito, un chorrito de vino blanco, dos cucharadas de compota de manzana para darle un toque dulce y diferente, un chorrito de salsa inglesa que añadirá sabor, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de mostaza de grano y agua o caldo de pollo hasta cubrir la carne. Solo quedan un par de meneos para integrar los ingredientes, poner la tapa y darle calor. Esta vez voy a poner el nivel 2 solo durante 3 horas porque el pollo no es una carne que necesite mucho tiempo de cocinado. ¿Cómo ha quedado el pollo? Pues impresionante, la carne está tan blanda que me ha costado sacarla de la olla sin que se deshaga. Ya sé que el pollo es difícil que te quede mal cocinado, pero es que no hay que hacer ni fuerza. Por donde pasa el tenedor la carne se desmenuza. Está jugosa y tiene mucho sabor, los huesos se desprenden solos sin esfuerzo. Y para esto he cocinado un total de 5 minutos. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente, dejadme muchos likes y comentarios para que sepan si os gustan este tipo de vídeos de cocina con utensilios diferentes. Nos vemos en la siguiente aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias!